Y esta es la historia de Abraham, leala completa en el capítulo 22 de Génesis Que Dios le llama y le dice toma ahora tu hijo tu único a quien amas vete a la tierra de Moriá Ofrécelo en el holocausto en uno de los montes que yo te diré La historia de Abraham está representada en este sacrificio y por eso se llama el padre de la fe Porque en obediencia se llevó a su único hijo para sacrificarlo en el monte donde Dios le habló Diga conmigo el monte, amén Dios no le dijo vete al llano no vete al monte allá a la cima Gloria a Dios sabe por qué porque en el llano pueden aparecer los incrédulos En el llano pueden aparecer las personas normales y yo no soy normal yo soy anormal Para yo moverme en una dimensión de fe yo tengo que dimensionarme a las alturas Dice al tercer día Abraham alzó sus ojos diga conmigo alzaré mis ojos Dice que vio el lugar de lejos donde Dios le estaba mandando Lo vio de lejos a la distancia vio el lugar donde Dios le estaba mandando Pero tuvo que alzar la mirada mirar un poco más allá arriba para ver donde Dios lo estaba llamando Es lo que Dios te dice en el día de hoy alza tus ojos es hello mira un poquito más allá Deja ya de pensar en lo que está viviendo deja de llorar no es tiempo de lamentarme No es tiempo de recordar el pasado voy a alzar la mirada para entender que Dios me está llamando A una posición de renombre a una posición de avance Fue lo que hizo Abraham lo primero que hizo fue alzar sus ojos para darse cuenta a donde Dios lo estaba enviando Cuando Dios te llama a subir a la cima lo primero que haces es alzar los ojos mirar más allá No te detengas a mirar tu pasado ni a mirar tu circunstancia Luego dijo a sus siervos esperen aquí con los asnos Número 2 hello no puedes subir a la cima con las personas que no están en el nivel para entender a donde Dios te quiere llevar Lo voy a repetir después que tú miras más lejos lo segundo que tienes que hacer es tener que separarte O dejar algunas personas que no van a entender a donde Dios te quiere llevar Por qué Dios te quiere llevar, qué es lo que Dios va a hacer contigo y qué es lo que va a pasar Así que cuando Dios te va a llevar tú le tienes que decir a los siervos y a los asnos quédense aquí Abraham le dijo yo y el muchacho iremos hasta allí y vamos a adorar y luego profetizó y volveremos a ustedes Lo número 3 es que tú tienes que profetizar con tu boca que Dios te va a dar la victoria Si Dios le dice a Abraham ve y sacrifica a tu hijo como puede decir a Abraham que vamos a volver juntos Como es posible si Abraham sabe que va a subir a sacrificar el hijo como puede decirle a los siervos nosotros volveremos ¿Sabes qué significa eso? una fe inquebrantable cuando Abraham dijo eso Abraham sabía que aunque lo sacrificara Como había una promesa una promesa sobre ese muchacho él sabía que aún de las piedras Dios podía darle otro hijo O levantarlo de la muerte él estaba profetizando que él creía la palabra y que creía lo que Dios le había dicho Llegaron al lugar se compuso la leña lo ató y lo puso en el altar sobre la leña Imagínese ver su hijo atado en ese momento y ver la circunstancia y ver todo y prepararse extendió la mano Tomó el cuchillo para degollarlo y ahí viene la palabra de Dios desde el cielo Abraham, Abraham heme aquí Señor no extienda tu mano sobre el muchacho no le hagas nada Ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo tu único Analicemos esto todos sabemos que Dios conoce el corazón de nosotros verdad que si Pero aquí dice claramente gloria a Dios no extienda tu mano gloria a Dios ya conozco que temes a Dios Yo quiero creer que Dios le pide a Abraham ese sacrificio para que Abraham se diera cuenta realmente De cómo estaba su corazón yo creo que Dios conocía el corazón de él pero también Dios quería ver la acción De él como humano como humano hello hay una dimensión espiritual sobre mí pero también hay una dimensión Humana sobre mí y Dios quiere que yo pueda darme cuenta hasta dónde día conmigo hasta dónde yo estoy dispuesto A sacrificarme por Dios por eso hay momentos donde Dios trae soluciones en el último minuto Hay una fe de último minuto hay una respuesta de último minuto muchas veces Dios no hace las cosas En el momento donde tú quieres sino que Dios espera el último minuto para saber realmente si tú estás dispuesto a creer hasta el último minuto Dice que miró Abraham a sus espaldas el carnero trabado con sus cuernos ¿Cómo apareció el carnero? ¿Cómo apareció? Dios pudo haberlo llevado un ángel pudo haberlo llevado Mi teoría es que mientras Abraham subía por una colina por un lado de la montaña a la cima Dios estaba preparando la provisión por el otro lado Amén es mi teoría mientras él subía por un lado Dios tenía por el otro lado que él no veía la provisión Pero no estaba a sus ojos no estaba en su vista porque la fe es la certeza de lo que yo espero Y la convicción de lo que yo no veo yo tengo que subir a la cima creyendo que del otro lado Dios también está subiendo la provisión yo tengo que caminar creyendo de que Dios hará algo en el último minuto Entonces cuando finalmente subió a la cima y apareció la provisión vino la declaración de Dios Amén dice Dios Por mí mismo he jurado dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo Tu único hijo de cierto te bendeciré Te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra Por cuanto obedeciste a mi voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!